¡Hola, hola! Buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás hoy, Axel? Bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú, Eli? ¿Cómo estás hoy? Bien. ¿Y tú, Luna? Bien. ¿Cómo bien fueron tus últimas clases? ¿Qué también les fue en sus últimas? Bueno, desde las primeras hasta la de ahorita. Bien. Bien, normales. Ok. ¿Han entrado bastantes o qué tal? No. Son terceros mis, por favor. Ok, ¿han entrado menos? Sí, nada más como 15. Ok, bueno. De 50. Bueno, aquí ya entró Dani, ya somos cinco. ¿Cómo estás hoy, Dani? ¿Cómo estás hoy, Dani? Dani. Ok. Let's wait for Dani. But, first of all, let's play a game. Ok. This game is about articles. A, and, and they. Ah, ok. And dash. Zero article. Ok. Cuando no tenemos ningún artículo. Entonces, vamos a hacer por equipos. Antes de comenzar una lectura que tengo preparada hoy. Tienen que tener de una vez a la mano su students book, el de colores, please. Ese lo traen y traen un lápiz para que puedan trabajar with your students book and your pencil. Porque es lo que vamos a hacer el día de hoy. But, first of all, let's start with a game. Let me check. Somos, no es que yo no puedo jugar. Bueno, Axel, Daniela, Eli, and Luna. Nos faltaría uno. Ah, no. Son dos y dos. Escoge Eli. ¿Con quién quieres que sea tu equipo? Axel. Ok. Eli and Axel. And Daniela and Luna. Ok. Eli and Axel, you are team number one. And Danny and Luna, you are team number two. Entonces, vamos así como ping pong. So, let's start. Please, Eli, choose a number. Das. Number two. Ok, Eli. Ok. The future depends on what you do today. The future. Ok. Sentence is correct. Correct. ¿Qué artículo iría aquí? The sentence. The sentence. Let's check. Well done. The sentence is correct. The future depends on what you do today. Well done. Ok. Then, Luna, choose a number, please. Six. Six. Ok, Luna. ¿Qué diría aquí, Luna? ¿Cómo eran las opciones? Ok. Las opciones, recuerda que son los artículos. Estamos viendo el artículo de. ¿Qué es este? De. A, an, an, or zero article. For example. An. Ok. An absurd story. Ok. Let's check. It's an absurd story. Es una historia absurda porque está en singular y la siguiente palabra comienza con vocal. Por eso es que vamos a utilizar an y no a. Well done. Ok. Then, please, Axel, choose a number. El ocho. Number eight. Ok, Axel. Oranges are grown in Brazil. ¿Necesita artículo? Y si lo necesita, ¿cuál es? O si no lo necesita. Necesita, ¿no? ¿Cuál sería? The, a, or an. The orange, ¿no? The oranges are growing in Brazil. Let's check. No, no lo necesita. Recuerden que cuando hablamos de algo en general, no hay necesidad de ponerlo. En español sí lo usamos, pero en inglés no hay necesidad. Se escucha extraño, ok. So, oranges, general, o sea, estás hablando de las naranjas en general. Oranges are growing in Brazil. No es necesario ponerlo. So, it is, ups. Then, please, Dani, choose a number. Ok. Dani. Three. Number. Three. Six. Tres. Tres. Ok. I go to Sao Paulo buy gold, Ireland. Ok. What is this? A, an, or the. Gold Airlines. I go to Sao Paulo buy a gold, the gold, the gold, and, or zero article. De. De, ok. Let's check. No. It is in general. Es algo en general. Buy gold, airlines. Ok. Ok. Es algo en general, Dani. Sí. Ok. Then, please, Axel. No, no, no. Eli, Eli. Ten. Number ten. New York is large city. Observa que está en singular. New York is the large city, a large city, a large city, or is large city. ¿Cuál sería? A. A. It's, uh-huh, a large city. Ok. Please, uh, now, Luna, choose a number. Eleven. Eleven. Or eleven. Ok. Let us play chess. A chess and chess, the chess, or only let us play chess. Only let us play chess. Ok. Yes. Let us play chess. Es algo en general. Ok. Well done. Then, Axel, it's your turn. Um, este, 77. Ah, sorry, sorry, sorry. Number seven. Ok. Unit means a measurement. Ok. Unit means a measurement. The unit, a unit, an unit, or zero article. The unit, no? The unit, ok, let's check. The unit means measurement. Well done. A ver, Diana. Help us. Que acabas de entrar, Dianita. Just a number. Doce. Twelve. Ok. He is honest office, an honest office, an honest office, a honest office, or the honest office. ¿Cuál artículo iría, or zero article? He is? Ah. A honest office. Let's check. An honest office. Well done. Ok. Tú dijiste a, ¿verdad? Sí. Ok. Observa, nada más recuerda. Honest office. It is honest. En este caso, ajá, recuerda que en inglés, o recordemos que en inglés, la H suena como J, pero en la palabra honest no suena como J. It is only honest, ok? Suena solo como si fuera la O. So, he is an honest office. So, oops, ok? Then please, um, Eli. Ah, Dani, ¿ya pasó? Sorry. Dani, ¿ya volviste a pasar? ¿Vale? No volviste a pasar, ¿verdad? ¿O era tu turno? Era de Eli, creo, ¿verdad? Ok, Eli, choose a number. Ok. Catorce. Fourteen. Ok. Lion is a ferrous animal. The lion. The lion. The lion. Well done, ok. Dani, ahora sí. Choose a number, Dani. One. One, ok. Apple, I vote, are sour. The apples, an apples, a apples, or zero article. Apples, I vote, are sour. Son las que yo compré, no son cualquier manzana, no son cualquier, no son unas manzanas, este, cualesquiera, son las que yo compré. ¿Cuáles eran las artículos? ¿Cuáles eran las artículos? Recuerda los artículos. A, and, B. Okay, the apples, yes, the apples I vote are sour. Okay, then please, um, quíñones, again. El trece. Thirteen. Please give me useful gifts. Please give me. ¿Cuál artículo sería o sin artículo? And. Okay, let's check. Okay. Fíjate aquí bien que estás diciendo bien el artículo, solamente que hay una confusión en a. Por ejemplo, cuando tú dices useful, el sonido de esta u, useful, suena como u o suena como si hubiera una y al principio, al principio, useful, suena como una u normal, como decir uva, digo uva o yuva, digo uva, ¿no? Entonces, el sonido de esta u, ¿cómo es de una u natural o de una y? Observa, useful. ¿Cuál es el sonido? Quiñones. Ay, perdón, es que te escuchaste cortadita. ¿No los puedes repetir, por favor? Como de una y. Como de una y, exacto. Entonces, como el sonido es una consonante, en lugar de ser an, va a ser a, ¿okay? A useful gift. Well done. Okay, Eli, again. Um, quince. Fifteen, okay. He hopes, aquí la palabra hope, sí suena la h como si fuera una j. He hopes to join university soon. A university, an university, or the university soon, or zero article. Observa que aquí también university comienza con el sonido de una consonante, como si fuera y, no es university, it is university, ¿okay? Pero, ¿cuál artículo sería ahí? Podría ser a university, or the university, okay, let's check. A university, okay. Ya con ese concepto de entender que es por el sonido, cambia, ¿verdad? A lo mejor aquí, si tú lo ves escrito, diríamos, ah, es que es an, porque la que sigue es una vocal. Pero si tú te vas por el sonido, university, cambia, el sonido es de una consonante, como si fuera una y, ¿okay? O una doble L, o algo así, ¿okay? So, okay. Please, Luna. Four. Four, okay, Luna. Meat you cook tastes good. Aquí no estoy hablando de algo en general, estoy hablando de algo que ya conozco, que es la carne que cocinaste. The meat, okay, let's check. The meat you cooked tastes good, exactly. Porque esa carne, o sea, es algo que ya conozco. Cuando es algo que ya conozco, voy a poner de. Okay. Then, please, ah, ahí seguía Dani, ¿verdad? Dani and then, quiñones. Dani, choose a number, please. Ah, no, era Axel, era Axel. Perdónenme, Axel, choose a number. No, era Dani, miss. No es cierto, Axel, eras tú. Axel, ¿por qué es uno y uno? El cinco. Number five. Okay. Taj Mahal is built of marble. Of the, of a, of an, or only of marble. Of a marble. Of a marble. Okay, let's check. No, it is only marble, okay? It is in general. Estás hablando en general, por eso no había que ponerle nada, okay? Don't worry. Okay, now, Diana, eh, Daniela en quiñones, and that's it. Daniela, nine or 16? Nine. 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 She wants to become engineer. An engineer, an engineer, the engineer, or zero article. Engineer. Okay, she wants to become engineer. ¿Quieres ser un ingeniero? Eh, ¿cómo se decía sin artículo? Zero article. Zero article. Okay. Necesitabas un artículo, Daniela, en este caso es an engineer. Quieres ser un ingeniero. Bueno, un ingeniero. Okay. And the last one. Please, Quiñones, 16. Ah, no seas malita, Dani. ¿Puedes cerrar tu micrófono, Dani? Ah, sí, perdón. Thank you, thank you. Okay, Quiñones. This is car I bought yesterday. The? The car, okay, let's check. This is the car I bought yesterday. Exactly. Well done. Okay. Ah, quedamos igual. Okay. Muy bien, chicos. Bien. Ahora, observen lo que vamos a hacer. Quiero que abran su, les voy a compartir aquí, eh, ay, permítanme. No, seguimos en la misma, en la misma página. Porque les voy a compartir esta hoja de su students book. Page 70 and 71. 70 and 71. Open your students book. Vamos a leer un poquito el día de hoy. Vamos a hacer un poquito de lectura. Y la van a escuchar. Fíjense. One, two, three, four. Okay. Son cinco, seis. Yo leo el último, ¿sale? Bien. La lectura, si no tienen ahí el libro, que yo espero que sí, por favor. Pero si no lo tienen, pues no pasa nada. Aquí está en la pantalla. Dejen, hago más grande mi pantalla para que lo puedan observar. Please, Luna, can you help me to read the title of that article? Teenagers. Teenagers take over the market. The market. The name of the unit number seven is shop till you drop. Okay. Comprar hasta morir. So, please, Luna, by Jess Owen. Teenage traits. Please, people. Continue, Luna. People only shop online these days. Teenagers today are lazy and just sit in their bedrooms playing video games. I disagree. Teenage markets show that these opinions aren't. On Saturdays and Sundays in the UK, shoppers and visitors are going to their local other teenage markets. Their day browse and buy from market stalls, all run by teenagers. Well done. Well done. Now, Ellie, continue. Something for everyone. Adam and Ann. Adam and Ann. Sixty run-jummy candles, a stale which sells luxury, soaps and candles, all handmade from natural ingredients. Abigail Howard, 13 seals arranged of accessories for a house. And garden. And garden. They're just two of the many teenagers who promote and sell their products as a teenage maker. There's a wide variety of products on over. Several teenagers, several teenagers, artists, and sell other markets, including Aidan and C. Calum, a 13-year-old artist. Aidan has been selling his work for several years every one. No, before. Before. Kei-joining teenagers market. I've taken part in many exhibitions and craft fairs, and I also sell my work in a shop. He said by exhibiting at the DNA maker every more people we sell his pictures. Pictures. Well done. Ahorita vamos a checar esas cuestiones de pronunciación. No se preocupen. Ahorita voy a poner el audio. Then, please, Diana. Beginnings. The teenage market was the idea of two teenage brothers, Joe and Tom Barrett. Mm-hmm. Yes. They had heard about a successful event called the Vintage Village. Village. Where sellers sell vintage items such as clothes. You'rely. Even of motorbikes. You'rely. ¿Cómo? You'rely. Es que es una palabra un poco rara, pero es you'rely. You'rely. Mm-hmm. That's it. Even of motorbikes. They wondered if they have similar events run by teenagers. Ay, lo movió, ya no ve. Me perdí. Okay. They posted. Sorry, sorry. Okay. They posted a video on social media asking for interested teenagers to apply. Uh-huh. Yes. For our first event, we had... 70? 70. Don't worry. 70 applications. We immediately released the word, Joe, people out there with their right skills and creativity talent. Said Joe. Okay. Esta palabra... Esta palabra hay que tener mucho cuidado. A veces pensamos que se pronuncia así como safe, pero no es safe. Esta no suena. Solamente es said. Said Joe. Okay. And that's it. Please, Axel. Success. Success. The first teenager, Mike. What's a success? A success. Live tomorrow. It's on. Tomorrow. Teenage makes a parenting around breathing. As well as keeping teenager experience. Funeral business. Businesses. Businesses. The markets have helped local. Ours is difficult to pay waste. There is... Before? Before some town... Before some town centers have been town, have been MP on Sunday. Now they fund and live with a place to visit and they increase in people. Explain money help to the local economy too. Economy too. Well done. Okay. Now, Dani. Performers. Performers. The teenage make it also welcomes performers. Singers like Axel Hope. 50 or 14 year old. At least very often perform at senior market events. Other performance and activities include dance, yoga, and Zumba workshop. Okay. Well done. And then, Luna, please help me. The last one. Get involved. If you are a teenage... Get involved. If you are a teenage entrepreneur... The teenage market can help you promote your products, find customers, and make sales. It's also a great way to meet other people your age doing similar things. To get involved, just create a profile on the teenage market website, and then apply to take part in upcoming... Shoppers can follow what's happening at teenage markets on Facebook, Instagram, and Twitter. Okay. Well done. Well done, Luna. It is this word market website and the apply. Okay. It is not apply. It is apply. Bien. Ahora, observen. Les voy a poner el audio. Quiero que con su dedito índice vayan siguiendo, por favor, la lectura para que observen esta parte de la pronunciación. Entonces, voy a compartirles la pantalla, pero ahora con audio. Lo pongo y... Okay. Y ahora sí se está compartiendo con audio. Voy a poner aquí... Because it says, read the text again, and then choose T for true or F for false. Okay, but you are going to read the text. Déjenme ver si aquí tiene el mismo audio. Ah, no lo tiene. Okay, entonces... Unit 7, reading, page 71. Okay, ¿sí se escuchó esa parte donde dijo page 71? ¿Sí se escuchó? Okay. Continuamos con tu dedito índice, por favor, en la lectura para que observes esas partes de las palabras y su pronunciación. Teenagers take over the market, by Jess Owen. Teenage traders. People only shop online these days. Teenagers today are lazy and just sit in their bedrooms playing video games. I disagree. Teenage markets show that these opinions aren't true. On Saturdays and Sundays in the UK, shoppers and visitors are going to their local outdoor teenage market. There, they browse and buy from market stalls, all run by teenagers. Something for everyone. Adam Enan, 16, runs Yummy Candles, a store which sells luxury soaps and candles, all handmade from natural ingredients. Abigail Howard, 13, sells a range of accessories for the house and garden. They're just two of the many teenagers who promote and sell their products at a teenage market. From clothing to comics, from loom bands to homemade cakes, there's a wide variety of products on offer. Several teenage artists exhibit and sell at the markets, including Aidan McCallum, a 13-year-old artist. Aidan had been selling his work for several years before he joined the teenage market. I've taken part in many exhibitions and craft fairs and I also sell my work in a shop, he said. By exhibiting at the teenage market, even more people see his pictures. Beginnings The teenage market was the idea of two teenage brothers, Joe and Tom Barrett. They had heard about a successful event called the Vintage Village, where sellers sell vintage items such as clothes, jewellery, even old motorbikes. They wondered if a similar event run by teenagers could work. They posted a video on social media asking for interested teenagers to apply. For our first event, we had 70 applications. We immediately realised there were young people out there with the right skills and creative talent, said Joe. Success The first teenage market was a success, leading to more teenage markets appearing around Britain. As well as giving teenagers experience running businesses, the markets have helped local areas in different ways. Before, some town centres had been empty on Sundays. Now, they're fun and lively places to visit and the increase in people spending money helps the local economy too. Performers The teenage market also welcomes performers. Singers like Alex Hope, 15, and 14-year-old Alice Perry often perform at teenage market events. Other performances and activities include dance, yoga, and Zumba workshops. Get involved If you're a teenage entrepreneur, the teenage market can help you promote your products, find customers, and make sales. It's also a great way to meet other people your age, doing similar things. To get involved, just create a profile on the teenage market website, and then apply to take part in upcoming events. Shoppers can follow what's happening at Teenage Markets on Facebook, Instagram, and Twitter. Get involved ¿Qué vamos a hacer ahorita? En este momento You have some words, ok Please With your favorite color Or your highlighter As you wish Underline These words, ok Number one Number two Three Four 5 and 6 solo quiero que las subrayes esas palabras en el texto entonces me van a ir diciendo en un momento son 6 palabras yo les voy a decir dónde está la primera y ustedes cada uno les va a tocar decirme en qué párrafo y en qué línea están las siguientes entonces se las voy a asignar Dani number 2 Eli Eli number 3 Axel number 4 Luna number 5 en Quiñones number 6 ¿ok? ¿pero las dos palabras? ¿la A y la B? no mi amor solamente esta por ejemplo promote ¿ok? ¿cuál te tocó a ti? ¿qué número te tocó? perdón la 6 la upcoming upcoming ok upcoming sorry you have to find this word ajá here and then you have to tell me where is it? ya después me vas a decir dónde se encuentra para que todos las tengamos entonces cada quien póngase a trabajar en la palabra que les tocó y yo voy a buscar la mía that is the first one ok go ahead with your highlighter si encuentran si encuentran las otras perfecto no hay problema ok Dani tell me si se ve es que yo encontré la mía pero está en plural ¿igual cuenta? yes it doesn't matter ah ok ok it doesn't matter ok my word is browser ok ok my word is browse so let's find my word I think that my word is here ok here it is this is my word highlighter voy a usar mi highlighter al igual que ustedes browse ok ¿quién ya encontró la suya? ah sorry ya lo ya lo subrayé todo ok ok no 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 ok a ver yo ya ¿tú ya? permíteme ¿qué creen? yo también ok que bien permítanme un momento es que aquí no sé qué hice y y puse mala este apreté algo que no tenía que hacer entonces vamos a cargarlo de nuevo don't worry y me voy a la página ok ok axel luna ok well done dania me dijo quiñones que también ya ok ok hurry up hurry up entonces entonces igual y voy a hacerlo un poquito más grande bien this is my word ok elly what is your word mi este cuál era mi pregunta cuál ok cuál es la que quede este axel ya no me acuerdo discúlpame ahorita vamos a ver cuál cuáles les tocaron la de axel es vintage ah mira la tuya es vintage thank you elly vintage ok thank you elly ok elly what is your word en qué párrafo la mía es promote promote en el párrafo 2 ok this is the second paragraph line 5 al principio 1,2,3,4,5 it is promote ok well done then dani what is your word estado sorry what is your word es la tú estado ok bad paragraph 1 paragraph 1 ah yes ok thank you now luna is in the final paragraph ok the last paragraph get involved ok what is your word entrepreneur entrepreneur ok well done well done well done and Quiñones please help me your word is in the last paragraph ok on the last paragraph ok line number ok line number 1,2,3,4,5 involved no abajo ok which one van las 5 ahí ok ¿cuál cuál es la palabra upcoming 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 ok sorry website no la veo ok estoy aquí ¿verdad? ok upcoming ya la vi thank you and the last one and the last one is for you Axel vintage vintage paragraph paragraph está en el tercer párrafo ya lo dijo Axel pero te toca a ti hacerla no se vale estamos salvando Eli ok ya no le digas Eli thank you ok Axel dice ella que está en el tercer párrafo 1,2,3 ¿en dónde está la palabra así escanea el texto ajá ¿dónde está la palabra vintage? vintage sí es aquí ¿verdad Eli? ¿dices que está aquí? ay sí Eli ya la vi well done ya la vi Axel está por aquí mira a ver hay que escanear el texto mueve rápido los ojitos así la 5 la primera ok 1,2,3,4 1,2,3,4 ¿no? no a la 5 5 vintage ok well done vintage y ya ya tienen todas ¿verdad? ahora sí now ahora con eso que ya tienen chicos hay que poner en estos últimos minutitos que nos quedan y ya mañana terminamos find these words and phrases in the article for each one choose the correct meaning bien el significado de una palabra recuerda que ahorita en nuestro nivel ¿cómo lo vamos a encontrar? lo vamos a encontrar de acuerdo a nuestro contexto de acuerdo a lo que esté escrito entonces voy a hacer el ejemplo con la mía para que tú puedas encontrar las demás observa ok this word a look at or talk to esta palabra es un sinónimo de look at or talk to quiero que observes aquí donde está la palabra rose look at this it says let me check ok there they rose and buy from market ok compran ajá las personas que van compran pero antes de comprar ¿qué hacen? para que tú compres algo they rose and buy from market stalls bueno no te puedo decir el significado de esta palabra pero ¿qué haces? ¿hablas or look at o observas? ¿cuál sería el sinónimo de la palabra rose look at observa or talk to o hablar? ¿le hablas al objeto antes de comprarlo? si es una mascota sí ok pero es un animalito look at ok look at lo observas y así van a ser las suyas pero bueno como ya se va a acabar chicos no quiero que nos saque feo si quieren lo terminen y si no mañana lo seguimos haciendo ¿sale? vale lo hacemos juntos entonces nos despedimos y que tenga linda tarde ¿vale? bye 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 igualmente bye bye gracias Gracias.